Era una rosa morena Amarilla y con ojera Qué pena me da Ya te he dicho muchas veces Maruja Limón Que ese hombre me parece Palomo ladrón Cómo no pongas el rojo En tu corazón Ay, ay, ay Ahora son fuentes tus ojos Maruja Limón Maruja Limón Maruja Limón Maruja Limón Tiene brillantes porcientos Y esmeraldas Un sinfín Pero por moda ese cuento Solo me cantan por el albaicín ¿Dónde fueron tus cantares? Maruja Limón Y tu blusa de lunares Maruja Limón Ahora gastas terciopelo En pedébreca Y no llevas en el pelo Ramito Daza No me hiciste lindo caso Maruja Limón Y ahora vas pasito a paso A tu perdición Por no haber puesto Cerrojo en tu corazón Ay, ay, ay Ahora son fuentes tus ojos Maruja Limón Maruja Limón Maruja Limón Maruja Limón No me hiciste lindo caso Maruja Limón Y ahora vas pasito a paso A tu perdición Por no haber puesto Cerrojo en tu corazón Ay, ay, ay Ahora son fuentes tus ojos Maruja Limón Maruja Limón Maruja Limón